Sin mirar el momento Se vio con el desierto Con la vida inocente De un niño dentro de la gente Todo lo demás se quedó atrás Ya desapareció Lo que no pasó Lo que no pudo ser Se transformó en ayer Hoy el amanecer es gris No cambia de color No puedo conseguir vivir Y seguir En la luz del sol Yo voy marchando por dentro Me ausento En el silencio Y los juegos de la mente Que me mienten En mi frente Y todo lo demás se quedó atrás Ya desapareció Y lo que no pasó Lo que no pudo ser Se transformó en ayer Hoy el amanecer es gris No cambia de color No puedo conseguir vivir Ni seguir Sin ver la luz del sol Hoy el amanecer es gris Hoy el amanecer es gris No cambia de color No puedo conseguir vivir Ni seguir sin ver la luz del sol 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 Gracias.